¿Vas? ¿Vas? ¿Vas, güey? ¿Llorando? Si, güey. ¡No mames! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¿Para que lo pongan más emocionante? ¡No, no te esperas! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡No mames! ¡Voy nomás! Todo wey ¿Que si tuve? Todo ¿Ajá? No, hasta allá ¿Llegué? ¿Eh? ¿Si llegué? Nada Todavía hasta que llegaste por lo menos al tercer columpio pero no ¿Llegué si llegué? Nena ¿Llegué lo tuve? ¿Que no pucho? Aunque se hazlo por Jenny ¿Que? No Como una nena de verdad Que no le teme a la muerte pendejo